La falta de asistencia de visitantes al Zoológico Nacional ante la pandemia del coronavirus está afectando indirectamente a las especies que habitan en el lugar. Marina Arguello, directora del Zoológico Nacional, expresa que la situación está peor que las que generó abril del 2018. Sí, bueno, la verdad que la situación está bastante mala, ¿verdad? Está peor que en el abril del 2019, de verdad, que fue el problema que tuvimos político porque hoy en día, pues, las personas parece que están con miedo y no llegan al Zoológico. Entonces, para más o menos que tengan una idea, normalmente nosotros recibimos alrededor de 500 personas un día domingo, por ejemplo, y esta vez, este domingo, llegaron con costo 100 personas, el domingo anterior llegaron 50, y los días de semana, pues, no llega nadie. No sé, entonces nosotros dependemos 100% de las ventas de boletos para comprar la comida de los animales, porque lo que nos asigna a nosotros de la asamblea son 4.600.000 al año, nada de Córdoba, y con eso nosotros solamente nos alcanza para pagar las planillas, el seguro social, Inatec, los servicios básicos, y solamente una semana de concentrados para los animales. El resto, el resto de concentrados, de frutas, frutas, nosotros gastamos aproximadamente 28.000 Córdobas semanales, ¿verdad? Y en concentrados gastamos más o menos como 56.000 quincenales. Entonces, como se imagina, que es una diferencia enorme, es un déficit grandísimo el que estamos teniendo, que estamos bien preocupados y no sabemos cómo le vamos a hacer. Arguello comenta que están realizando una campaña para poder aportar a la causa. Sí, estamos, tenemos una campaña en las páginas oficiales del zoológico, en el Facebook, en WhatsApp, también, estamos haciendo una campaña para que las personas donen el mínimo, pueden donar el valor de las entradas del zoológico. La entrada le cuesta 30 Córdobas, que en dólares es menos de un dólar, y la entrada al mariposario se hace en 50 Córdobas, la entrada al mariposario son 20. Entonces, si ustedes son 50 Córdobas, que no son los dos dólares, pues todavía. Entonces, estamos poniendo ahí mismo los números de cuenta donde pueden depositar. Creo, tengo entendido que los bancos no están cobrando ningún recargo por transferencia. Entonces, eso nos favorece bastante para que las personas no tengan que pagar eso. Y sí, fíjense que ya nos han respondido. Nosotros pusimos eso la semana pasada, y ya en la semana ya nos depositaron desde el extranjero y de aquí mismo nacionales. Así es que nosotros por eso siempre estemos llamados porque consideramos al pueblo de Nicaragua que somos amigos del zoológico, pues gente que tiene conciencia, sabe la problemática que hemos atravesado durante 23 años ya de administrar el zoológico, y que siempre estamos buscando apoyo, pues porque no tenemos un presupuesto como lo tienen cualquier zoológico del mundo. Sí me gustaría hacerle un llamado que comprendiendo la situación que estamos atravesando todos a nivel mundial, porque esto no es solamente nosotros, pero que a pesar de eso también tenemos que pensar en nuestros animalitos, que recuerden que los animales son el balance del ecosistema, y que todo lo que estamos pasando, lo que nos está sucediendo al planeta, es debidamente, exactamente por lo mismo, por la falta de conciencia, se ha acabado con la flora y con la fauna, y estas son las consecuencias que estamos pagando en este momento. Así es que les hago un llamado para que apoyen a que no se extinga nuestra fauna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.